Y con colores muy fuertes, realmente muy protagonistas y un estilo bien marcado, Marina nos presenta ahora todo el estilo hippie chic que vos podés lucir en esta temporada. Para este época del año que además no sabés por irse salir un poco más abrigada o un tanto más vestida por un día más caluroso, Marina te espera en sus locales en Tupumán 165 y Fragairo 290 para que luzcas todos sus diseños y estés acorde para cualquier ocasión. Tupumán 165 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!